Hoy me tocó a mí sorprender a Silvia, una mujer luchadora, una mamá súper fuerte como muchas de nosotras, peruanas, y le traje su mochilita. Hoy me tocó a mí sorprender a Silvia, una mujer luchadora, una mamá súper fuerte como muchas de nosotras, peruanas, y le traje su mochilita con los mil soles que nos ganamos los guerreros para poder sorprenderle y para darle un regalito especial. Señorito, ¿cómo está? Una consultita. Me han dicho que por acá hay un mercado, San Antonio. Sí, aquí, más allá. Por lo más allá, ahí venden varias cosas como para la casa, para comprar. Ajá, de al duras y a baros y te toques. Sí, es que lo que pasa es que estoy un poco cansada porque me he venido caminando desde lejos y tengo a mi hijita que me está esperando en mi casa. ¿Usted tiene hijitas? Sí, tres. ¿Tres? Tres tengo. ¿Cómo haces con tres y yo con una? Me canso mucho. Sí, señorita, los tres están estudiando ahí. Sí. Ya estamos, vengo a trabajar con mis hijitas. ¿Chiquita tienes? Sí, de cuatro años y dos de nueve. ¿Los tres van a la escuela? Sí, los tres van a la escuela. ¿Las compré a todos sus útiles a todos? No, tenía algunos de compras, sus cuadros principales. Carísimos, ¿no? Las cosas están muy caras, ¿cierto? Sí, todos sus útiles. ¿Y la más chiquita también? ¿Todas? Sí, ella está en el jardín también va. Es un pedícoles a lavar, en casa hace sus tareas, en las noches así también. Yo traigo esta mochila que me está pesando un poquito y sé que esta mochila la vas a necesitar. Vengo de parte de los guerreros. Abre, por favor, quiero que abras esto de acá. Esta mochila la tienes que utilizar tú con tus hijitos para que puedas comprar tus útiles para tus niñas. Son mil soles que hemos ganado para ayudar a personas como tú, con mucho amor. Son 100, 200, 300, 400, 900 y mil soles para ti. Muchas gracias, no tengo palabras. Muchas gracias. Es lo que me dieron ustedes y me hicieron muy felices este día. Muchas gracias. Mira, esa es una pequeña ayuda que nosotros te damos para que podamos motivarte a que todo esfuerzo tiene su recompensa. Gracias, señorita, porque mi hijito necesita su boleto, señorita, su zapato ortopédico. Dios mío, tu piernecita. Él estaba sanito cuando caminó, pues se cayó y se rompió el detalle y no pega a su su piecito. A los dos años se rompió así. Por la postura es que la espaldita está un poquito dañada. Señorita, se está saliendo. Ay, Dios mío. Eres una mamita muy luchadora y sabes que te admiro muchísimo. Reconozco mucho tu esfuerzo, mucho trabajo. Para mí es un honor estar aquí presente contigo. Sé también que trabajas en una olla común, que están las mamitas ahí. De aparte de la ayudita que te hemos traído de parte del canal, yo te traje una pequeña ayuda de parte mía para la cocina que tienes con las mamitas. Quinoa, que es súper nutritiva, fideos, lentejitas, arberjas, arrocito, para poderles ayudar un tiempito. Dios los bendiga, señorita. No, a ti. Muy bien, muchas gracias, señorita. Que Dios los bendiga, señorita. También te traje unos libros de mi hijita para que tus hijitos puedan leer. Hola. Hola. ¿Eres hijito mayor? Sí. Hola. Hola, mi amor. Hola, preciosa. Mira, aquí hay unos libros que te van a gustar mucho. De Peppa Pig. De dinosaurios. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta? Gracias a todos, al canal de todos y a todos por apoyarnos. Muchas gracias, no tengo palabras. Y ya un abrocito. No, gracias a ustedes, de verdad. Turno complicado. Claro que sí. Y sin situación. Vamos a Duselia que ya está. Así es. Midu, querida, ven, por favor. Ven, Midu, que está con Claire. A ver, ven, Midu, por favor. Hemos visto que uno de los hijos de, ¿cómo se llama la persona con la que se llama? Silvia, la señora Silvia, que le mando un saludo enorme, un beso para ti. Es una mamita súper luchadora. Ok. Me sirvió mucho. Quiero que me cuentes que tenía un problema su hijo, uno de sus hijos. Tenía un problema. Sí, su hijito tenía un problema en la pierna y por lo que yo supe y por lo que me contaron es que esa operación es muy cara y no la hacen acá en Perú. Entonces, ya varios niños vienen sufriendo esta enfermedad y lamentablemente hay niñitos que no se pueden operar y obviamente no pueden sanarse. No tienen forma ni está mal. Entonces, solicitamos ayuda para que vayan a ayudarlos, por favor. Bueno, me imagino que la producción nos va a poder ayudar. Sí, es. Muy bien, vamos a pedir toda la información y vamos a ver si podemos brindar esa ayuda y buscar la forma de darle esa oportunidad, digamos, no sé, que se pueda atender en la clínica, que lo puedan ayudar y que puedan ayudar a esa familia. Miren cómo es el niño. Así que, por favor, toda la producción. Aparte, tienen una olla, perdón, que se pueda en contacto. Tienen una olla común para todas las mamitas, entre ellas se apoyan, son muy luchadoras. A mí me sirvió muchísimo porque yo tengo a mi hijita y gracias a Dios. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Bendiciones a todas. Claro que sí.